Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La vida amorosa del guapo actor turco Atay Ulusoy cayó como una bomba en la agenda de la revista. Las declaraciones de sus allegados incluyen llamativas confesiones sobre la exnovia de Ulusoy. He aquí los detalles. A Atay Ulusoy era generalmente conocido como un hombre que prefería guardar silencio en su vida privada. Sin embargo, recientes declaraciones demuestran que el actor ha experimentado importantes avances en su vida amorosa. Amigos íntimos de Atay Ulusoy hicieron sorprendentes confesiones sobre la ex amante del actor. Según las denuncias, sus amigos afirmaron que Atay se arrepintió y empezó a replantearse su relación. El principio y el final de la relación de Atay Ulusoy con su ex amante fue motivo de curiosidad en el mundo de las revistas. Los vericuetos por los que pasó el dúo juntos contienen detalles importantes para los fans que quieran rastrear su amor. Recientemente, el cambio de comportamiento de Atay Ulusoy ha sido ampliamente comentado en la prensa de revistas. Las especulaciones de que el actor estaba atravesando un proceso emocional con su exnovia cobraron más fuerza con las confesiones de amigos íntimos. Es motivo de gran curiosidad cómo reaccionará la ex amante de Atay Ulusoy a las palabras de sus amigos íntimos. La respuesta que sacudirá el mundo de las revistas puede iluminar los detalles reales de la relación. ¿Cómo afecta la evolución de la vida amorosa de Atay Ulusoy a su carrera? Es curioso cómo el equilibrio en la relación del dúo se refleja en la vida profesional de Atay. Las declaraciones de los amigos íntimos de Atay Ulusoy fueron llevadas a los titulares de la prensa sensacionalista y ampliamente difundidas. En las cabeceras llaman la atención titulares como las confesiones de Atay Ulusoy sacuden la agenda de las revistas. Las cuentas de Atay Ulusoy en las redes sociales se han convertido en una fuente importante para los fans que siguen las huellas del amor. ¿Los posts del actor dan pista sobre la relación? La curiosidad de los seguidores se centra en este punto. Quien está detrás de las confesiones de los amigos íntimos de Atay Ulusoy intriga con detalle sobre el entorno común de la pareja. ¿Cómo se filtró la información sobre la relación del dúo en su entorno? ¿Cómo responderá la ex amante de Atay Ulusoy a las confesiones de sus amigos íntimos crea una gran expectación en el mundo de las revistas? ¿Cómo reaccionará ante el arrepentimiento de Atay? La pregunta hace que se esperen con impaciencia los próximos capítulos de la historia de amor. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.